Contumplas, guardado Contumplas, guardado Vamos a luchar, vamos a luchar Por un cambio ya, vamos a las calles Por justicia y paz, vamos a luchar Por la libertad, el pueblo esclavo Liberado será, vamos a luchar Con dignidad, por nuestros niños Que no tienen paz Y vamos con el partido Libertad y Refundación de Honduras Fe, fuerza y esperanza Vamos a luchar, eh Contumplas, guardado Reacciona mi hermano, es hora de despertar El miedo y hay que perderlo Dios contigo aquí está No hacemos daño a nadie Solo decimos la verdad Con fe, fuerza y esperanza El pueblo cambiará De dolor y tristeza ya no puedo aguantar Mi corazón se estremece de ver tanta desigualdad No hay fuentes de trabajo El pobre sufriendo está Tenemos sed, tenemos hambre Es tiempo de accionar Vamos a luchar Por un cambio ya Vamos a las calles Por justicia y paz Vamos a luchar Vamos a luchar Con dignidad Con dignidad Por nuestros niños Que no tienen paz Vamos a luchar Por un cambio ya Vamos a las calles Por justicia y paz Vamos a luchar Vamos a luchar Por la libertad Por la libertad El pueblo esclavo Liberado será El pueblo unido Jamás será vencido 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 Vamos a luchar Todo a lo mucho Todo a lo largo